Hola amigos y amigas, hoy les presento las mejores guías que existen para apostar y ganar chance con los sorteos dorado mañana y dorado tarde para este miércoles 14 de junio de 2023. Empezamos. Sorteo dorado mañana. Resultado anterior 3382. Últimas cifras más demoradas en salir 4, 3, 0, 1 y 7. A su izquierda la fórmula que ya conocen que se compone del número del último sorteo del dorado mañana, el número 3382 y la fecha en que estamos jugando 14 de junio de 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les atraigan para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 2714, 7444, 9113, 1770, 2691, 8927, 0065, 6556, 5809. Sorteo dorado tarde. Resultado anterior 3591. Últimas cifras más demoradas 9, 5, 6, 2 y 3. A su izquierda la fórmula que ya conocen que se compone del número del último sorteo del dorado tarde, el número 3591 y la fecha en que estamos jugando 14 de junio de 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les gusten para jugar y ganar. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí les recomiendo jugar el 5259, 4789, 2955, 0216, 5372, 6043, 1404, 7660, 8138. Gracias por ver el video. Agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas, que ganemos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.